Ya evaluamos que la meta a seguir van a ser 18 mil lotes, que esto es el 30% de los 58 mil, los 60 mil que tenemos registrados en Catastro, en los cuales de estos 18 mil vamos a buscar que la aportación del ayuntamiento sea una máquina que los limpie, un camión que se lleve el escombro y la mano de obra, el despalme y el desmonte que se ha compartido los trabajadores de servicios públicos con los vecinos. La inversión a uno la medimos en función de que primero se va a hacer el empadronamiento de estos 18 mil, cuáles sí tendremos que intervenir o cuáles será con la intervención directa del propietario, una vez que se le hagan los exhortos, o sea, primero se va a cumplir con un procedimiento básico legal de exhortarlo a que limpie su terreno, al de no hacerlo ya intervendremos nosotros. Bueno, afecta, aparte en la situación de seguridad, afecta en la plusvalía de los bienes, afecta en la dispersión de la ciudad, que al tener 18 mil lotes en abandono conflictuados y otros 40 mil simplemente solos, pues esto hace que la ciudad vaya creciendo, se vaya expandiendo antes de consolidarse. Al tener estos lotes limpios, pues es más fácil que los propietarios vendan, que los propietarios se ocupen y esto la ciudad, antes de ir creciendo, creciendo, que se densifique primero. ¡Gracias por ver el video!